El nombre de Aníbal y otros cuentos y a mí los nombres me vienen a la cabeza solo y nunca los cambio y no sé por qué se llaman así como se llaman Aníbal lo que representa, digamos, es un ser adorado por su esposa que estaba honestamente convencida de que lo adoraba Ana María, ¿cómo nace este libro? Ah, bueno, en la prehistoria, o sea, hay textos que tienen décadas y lo que pasa es que nunca lo pensé como una cosa destinada a ser publicada lo cual me parece bárbaro porque tiene más frescura que cuando uno piensa que tiene un destino de imprenta, ¿no? Así que podríamos decir que son textos surgidos de un impulso, de un momento de algo que a uno le pegó y que generalmente el tema aparece después, ¿no? Todos mis cuentos se originan en la forma, o sea, en alguna frase que por algo me repercutió, digamos, íntimamente que no sé en qué va a terminar, bueno, y que terminó lo que terminó ¿Hay alguna arista feminista ahí? No, para nada ¿No? No, para nada ¿Cómo es el cuento? ¿Qué desarrollo tiene? El libro, ¿cómo es el desarrollo del libro? No entiendo bien a qué te refieres El desarrollo del libro, ¿a qué apunta? A nada, o sea, no apunta nada ¿Hay algún mensaje? ¿Hay alguna cuestión? No, 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 yo descreo totalmente de los mensajes, o sea, yo descreo de las producciones que son programáticas Mirá, yo escribí un solo cuento proponiéndome antes Eso es lo que le iría preguntar Claro Yo escribí un solo cuento proponiéndome antes Yo quiero escribir algo sobre tal tema Nunca lo pude terminar No está en el libro porque nunca lo pude terminar Generalmente es a lo mejor una frase, una expresión El último cuento, por ejemplo, una amiga me contaba una anécdota Y lo que me pegó fue la forma, ¿no? Es decir, ella estaba cantando y escucha una voz que dice completa la canción que ella estaba cantando Y entonces se dice, ¿de dónde saliste vos? Bueno, a mí me pegó eso ¿De dónde saliste vos? Hace años que no se veía No, no de dónde saliste Yo no sabía a dónde iba a ir a parar eso ¿Usted lo que piensa en algún momento lo cambia? Muy poco, yo generalmente cuando escribo lo dejo un tiempo para ver si resiste mi propia lectura Pasado un tiempo Y algunas cosas resisten, a mis ojos por lo menos Y otras cosas no Pero... Lo modifico poco Porque... Sí, sí, lo modifico, claro Pero poco, podríamos decir que la intervención posterior es mínima ¿Cómo es su nombre y cómo define el título del libro? ¿Cómo es mi nombre? Sí Mi nombre es Ana María Rico Bien ¿Y cómo defino el título del libro? Bueno, lo acabo de contar O sea, estaba arriba de todo cuando fui a registrarlo No es un texto... Me gusta ese cuento Pero... No lo elegí porque... Al título porque me pareciera el mejor texto Ni... Ni nada de eso, ¿no? O sea... Podríamos decir que... Es una cuestión doméstica Que el libro haya terminado llamándose a la memoria de Aníbal y otros cuentos Pero debe ser muy sugestivo Porque muchísima gente me pregunta ¿Quién es Aníbal? ¿Y por qué se llama la memoria de Aníbal? ¿Eh? Y a lo mejor uno tendría que dar una respuesta más profunda No, pero está bien Pero la verdad fue esa Que yo fui al registro de la PBI intelectual Y que estaba arriba de todo era ese Que yo fui al registro de la PBI intelectual No, pero está bien Gracias por ver el video. 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 Gracias.